Es la mejor universidad española en agricultura y ciencias forestales. La Universitat Politècnica de València lidera el ranking QS de universidades en España en esta materia, una clasificación que además sitúa a la UPV como la tercera mejor universidad del país en Ingeniería Química, Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingeniería Mecánica, Aeronáutica y Fabricación. Como digo, estos rankings, lo importante es la tendencia, más que la posición, aunque este año tenemos una posición destacada, pero es una tendencia de que año a año esta universidad tiene un compromiso con la mejora y su buena evolución. A nivel internacional, la Universitat Politècnica de València está en el número 54 del mundo en agricultura y ciencias forestales y en el top 100 en Ingeniería Civil. Cuacarelli Simons es la empresa británica que elabora esta clasificación que evalúa el trabajo de las universidades en 48 disciplinas, agrupadas en cinco áreas de conocimiento, artes y humanidades, ingeniería y tecnología, ciencias de la vida y medicina, ciencias naturales y ciencias sociales y gestión empresarial. Cuacarelli Simons, fundada en 1990, es una proveedora de servicios, análisis y conocimientos para el sector de la educación superior. Desde el año 2004, realiza estos rankings de estudios universitarios.